Banda, si quieren más vistas para sus canciones, video lyrics o beats para sus rolas, manden whatsapp para que les coticemos Banda, si no les interesa ganarse una laptop gamer y unos micrófonos para grabar, te invito a que adelantes este video Bueno, vamos a rifar una laptop gamer y unos micrófonos de grabación musical Para participar por la laptop gaming, debes de estar suscrito al canal de Nando Brooklyn Y para participar por los micrófonos, debes de estar suscrito al canal de Catherine En la descripción estarán todos los links y pasos al pie de la letra para los que gustan participar Y el premio anterior ya fue entregado al ganador, acá les dejo las pruebas, así que ahora sí, sin más, comenzamos ¿Qué tal? Banda, bienvenidos a un nuevo video para el canal En esta ocasión, les traigo un par de noticias La primera de ellas es que Lefty habló sobre los bandos Y la verdad es que su opinión siento que es muy sincera y siento que es muy directa Aunque el rapero, yo creo por respeto, no menciona los nombres de las personas que lideran, por así decirlo Cada bando, sí nos da a entender con algunas referencias a qué personas se refiere Por ejemplo, en una parte de la entrevista dice Que si tú grabas con este fulano, pues ya no puedes grabar conmigo Algo así menciona y obviamente se refiere a Babu del Cártel de Santa Por el ultimátum que este rapero lanzó diciendo que Si grababan con SECAN ya no podrían grabar con él Y a lo que Lefty dice, pues muy certeramente Que eso se le hace muy tonto, por no decirle otra palabra Así que pues son palabras fuertes Pero pues es un rapero que hasta donde yo sé Siempre se ha mantenido en una postura muy real Muy firme Y pues sin pelos en la boca Lanza su opinión sincera Así que sin más, veamos Si te pido, ¿cuál es tu top 3 de raperos de todos los tiempos? De los que sean Vamos a poner americanos Y luego vamos a hablar de los latinos Americanos Americanos, pues Pelá, pelá Yo creo que es mi nombre Fistizen Y Snoop Dogg Yo creo, ¿no? Dorisio, Dorisio En cuanto a los latinos Porque tú siempre, tú sabes, ¿no? Que hay bandos, ¿no? Cuando se habla del top de los latinos Y cada país claramente jala por su lado Tenemos a Venezuela, por ejemplo Que tiene una escena de rap Y una historia de raperos bien fuerte México claramente tiene la escena Yo digo más activa De toda Latinoamérica España no se le puede quitar su mérito En realidad, ¿tus favoritos? ¿Quiénes son? No los mejores ¿Tus favoritos? ¿Mis favoritos? Te voy a decir acá, sincero Es que igual yo casi así De raperos así mexicanos O latinos Casi nunca he escuchado decir Ah, tengo música De culano en mi celular En mi playlist O de mangano en mi playlist De hecho, yo creo que No tengo música De ningún latino Tengo puras Mira, con la música Que yo he ejercido Es con el álbum Del Eminem Del viejito Del Pity Sen De Snoop Dogg Tengo De Lil Jon O sea, no escucho música Así de De raperos latinos Más bien O sea, de que sé quiénes son Sé quiénes son Y sé Decir Ah, esta rol Este güey Está bien Pero así que Ah, este es mi favorito Pues la neta Mi favorito soy yo Mi favorito Pues Pues No, claro Claro Y de los más duros Yo diría Brother Bueno Dijo que El año pasado Yo hice un comentario 2020 Fue el año Donde Yo vi Mucha más unión El género de México Antes yo veía Mucha más guerra La tiraera Como quieras Sigan habiendo bandos No es El género de México Hay que ser claro Pero yo veo Que se está fortaleciendo La unión Por otro lado Les quiero enseñar Este comercial Que hizo el raperu Asesino Para una tienda De supermercado Así que Es un comercial Que la verdad Si está un tanto Chistoso Así que Sin más También Veamos Por otro lado El rapero Toctol Nos dejó Ver este Previo Mediante Instagram En unas historias Así que También Veamos Banda Aprovechando Aprovechando el tiempo Quiero recomendarles El tema De mi compa 8 Titulado Flow nuevo La verdad es que Es un tema Muy bueno Este rapero Es de Venezuela Y pues es un duro Honestamente La canción Está muy buena Si les gusta Por favor Pasen a su canal Y suscríbanse Y díganle Que van de mi parte Así que Sin más Saludos Banda No va a ser Un bando Que Porque va a empezar Mucho güey Ni se conocen O sea Porque se tienen Tierra O sea Yo con él O tú con él Por lo que yo la gente Pero en sí En sí En mí Me da igual El bando De él Y el bando Del otro O sea Yo soy yo Y yo estoy así Con mi equipo Donde yo trabajo O sea Es como Sin echarle Aquellos Ni aquellos O sea Es como Ni estoy con uno Ni con el otro Y ojalá Con quien quiera jalar Y el que no quiera jalar Pues que coman Te puedo decir Lo que yo pienso Claramente El formato De rap Es también decir Yo soy mejor que tú Mira lo que tú me dijiste Rafa Para mí Mi favorito soy yo Es normal O sea Para un rapero Y más Cuando ese rapero Es duro Decir Bueno Yo soy mejor que tú ¿Qué pasó? Vamos a enfrentarnos Siempre y cuando sea Un enfrentamiento Lirical Siempre y cuando sea Un deporte No todo el mundo Puede ser amigo No podemos ser hermanos Uno del otro Y siempre andar de la mano Eso es verdad Pero yo creo que El género urbano Se ha hecho Por las colaboraciones No Tenemos que Ser mezquinos Entonces Yo Coyo totalmente Lo que tú dices A la gente le encanta Ver a Pulano Junto con Mangano Y este con este Junto Es como Y muchos güey No quieren chambear Con otros por envidia Porque piensan Como que Si yo grabo con este güey Como anda pegando Me va a tumbar el jale Ese es como El pensamiento De los raperos De aquí yo siento Y pues se me hace un pensamiento Y un pendejo Pero pues está chilo Está bien que güey No quieran jalar con otros Y que vean que Con los que no quieren jalar Se están yendo para arriba Y ahí es cuando Dicen a esos güeyes Ah Se está pegando Y al rato Se va a jalar con él O sea es como Por otro lado El rapero Tugpol Nos dejó ver Este previo Mediante Instagram En unas historias Así que también Veamos Paz Paz Se organiza a mi familia Y también a mis panas Que está cabrón Por aquí la vaina Ya son de doscientos Las que antes te contaban C La luna estando Y el cliente más adicto Es Dejo en no haber tocado Fondo Quién estuvo Y quién se fue Pero mira Regresó De todo lo que no se me Y en nombre del padre Del iguame Me acompaña a Dios El diablo también Él ya sabe Y si no hay chingazo Te lo hago entender ¿Qué le van a hacer? ¿Cuánto van a hacer? Te aseguro que gano No sé perder Y tú de esto Con todos mis padres Y que me nunca van a recorrer Los hijos del hilo Yo los vi caer Yo también Banda Aprovechando el tiempo Quiero recomendarles El tema de mi compa 8 Titulado Flow Nuevo La verdad es que es un tema Muy bueno Este rapero Es de Venezuela Y pues es un duro Honestamente la canción Está muy buena Si les gusta Por favor Pasen a su canal Y suscríbanse Y díganle que van de mi parte Así que sin más Saludos Banda Flow fuego Brush brush Yo los quemo todo Flow fuego Esta mierda La quemo todo No le paro a nadie Yo si soy cabrón Yo no soy como tú Yo no hago el bichotón Bichotón Tu glotón Más de un millón De suscriptores Para tu publicidad Las noticias Más relevantes De la escena nacional Estás en el lugar Correcto Así también Amas el rap Music Rat Food Carnal es el canal Music Rat Food Rat Food Estás en el millón De la escena nacional